Muy buenas a todos de internet, estamos aquí en un nuevo vídeo Pokémon Unite El día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo modo de juego que hay en la versión china Con nuevos sujetos y demás, que creo que está bastante guay El canal es este, Scrobot, que os dejaré el link en la descripción Por si acaso queréis echarle un vistazo, dejad ahí un fuerte like a este buen hombre La verdad que no lo conozco, pero bueno, me habéis pasado este vídeo Así que vamos a reaccionar a él, a ver que tal está el nuevo modo de más Lo he visto un poco por encima, no voy a hacerme aquí el impresionado, sabes Que ya vi un poco por encima el modo Y aquí veis un poco el menú, que es una auténtica locura, vale O sea, el menú es una locura como se ve Ahí vemos el ítem este nuevo, que el ítem para lo que sirve Es para ponerte en la cabeza del aliado, vale Te pones encima de la cabeza y puedes lanzar las habilidades y demás Tienes un cooldown absurdo, porque creo que se reduce el cooldown Al ponerte encima de la cabeza y puedes lanzar habilidades todo el maldito rato Es una locura Selección de personaje, aquí como vemos pues está en la pantalla de selección Elige a Azumari, creo que luego elegí a Adesio Ahí si no me equivoco, o sea que bueno, pues ya sabéis lo típico Sale una marca de agua también Que creo que la estoy tapando yo con la cámara Sale una marca de agua de la beta, vale Con la idea y demás de tal Porque bueno, ya sabéis como en ese aspecto son los chinos, ¿no? De que intentan restringir las cosas de betas y demás Para que no se filtre y así pues bueno, que no lo vea la competencia Porque los chinos son muy tryhard, ¿sabes? Es decir, igual luego lo vea una empresa que es competencia Y se ponen ahí full tryhard a hacerle counterplay, ¿sabes? Igualmente, bueno, ahí empiezan con el Azumari, bueno con el Maril Llevan todos el mismo objeto como veis Se ve bastante diferente la barra de vida Y arriba, como veis, pone 0-0 y 300 ¿Por qué? Porque la partida es a quien llegue primero a 300 puntos Y ojito que hay un Regirock chiquitito ¿What the fuck es este modo? Un Regirock pequeño Y tiene el buffo del Regirock solamente al Azumari Lo acabáis de ver ¿What? El Slorak se ha puesto encima Y ahora se pone el Azumari encima Lo estáis viendo, tío Es super random este modo Es super ultra, hiper random este modo Es a quien primero llega a 300 puntos, ¿ok? Eso es importante Bueno, el gameplay de Decivite no lo vi Pero si no me equivoco, supongo que irá con hoja afilada ¿Ok? Es decir, te subes encima de Snorlax o quien sea Metes con hoja afilada y los explotas a todos Yo creo, ¿eh? O sea, llámame loco Un Decivite Un Mewtwo Y Alguna cosa de estas Ellos no tienen a Mewtwo Y Si no recuerdo mal Creo que no lo tienen todavía Yo diría No lo sé 100% Pero yo diría que no lo tienen Se han hecho el Dreadnought, ¿ok? Ahí está Pam, 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 pam Y el Dreadnought va abajo Sí, va abajo el Dreadnought Porque salió una barra de que se movía Así que va abajo Ahí van metiendo puntos 129 a 7 Es a 300 Ojito, cuidado Que sé que es importante Tienen un trampolín ahí What the fuck ¡Hala! ¿Y eso? Tienen un trampolín ahí Para ir al otro lado What the fuck Esto supongo que será cosa del modo, ¿no? Es decir No creo Ahí tendría que haber ido por el Pikachu Con la ulti Y al Pikachu lo guansoteaba Y ya está Lleva una build de Azumarri que pega poquito, ¿eh? La verdad O sea, porque lleva El Si llegas el Aquacola Aquacola Con el Hidropulso Pega bastante más Ahí hay un Registil Que es chiquitín también Parece que en este modo Los Regis estos Son como pequeños, ¿no? Se lo estáis viendo Un Registil que es pequeñín Que te da el bufo Está curioso, la verdad Ahí estamos Se engancha al Pikachu Pero pega al Pikachu ¿No pegas a ese? Pues no sé No sé por qué le pega a ese Si le pegas al Pikachu Te lo quitas de en medio Y ya está Que es el DPS, ¿sabes? Pikachu te va a molestar Stuneándote y demás Ahí está Pam, pim, pum, pam Ahí estamos A por el Pikachu Ahora sí Ahí está Y te lo quitas rápido Te quitas al Pikachu Y luego vas a por el otro Y ya está Y fácil 43 puntos Qué rápido ha metido 196 a 30 Vemos que tienen ya Chandler también Es que Juraría Juraría Lo leí por algún lado Que estas semanas Les iban a ir sacando Los últimos Pokémon Que hemos recibido nosotros En la beta está China Para probar todo Y bueno Supongo que cuando salga El juego final Chino Tendrán todos los Pokémon Como en la versión global Supongo O sea que irán a la vez Que la versión global En ese aspecto Porque deberían de ir a la vez Es decir Si luego los chinos Por ejemplo Quieren competir El juego que hay para competir Es el global Que jugamos nosotros El oficial Obviamente O sea Esto todavía no es oficial Es una versión de prueba Y al final Lo oficial es Donde se compita El juego donde se compita ¿Sabes? Entonces Bueno Pues habrá que ver ¿No? Esto ya lo comenté Tampoco me quiero enrollar Porque ya lo comenté En otro vídeo En donde os comenté Diferentes cosillas y demás Lo menciono un poco Porque al final Es un vídeo De la beta china Que me mola Así de vez en cuando Oye si vosotros os mola Pues apoyadlo con un like Y suscribiros Si no lo estáis Que estamos muy cerca A los 100.000 Pero bueno Me mola traer estas cosas Para que lo veáis vosotros Al final es información Para que os enteréis De todo sobre Pokémon Unite ¿No? Es bastante información esto Y yo pues Según vayan pasando los días Se iré trayendo modos de juego Partidas que vea por ahí Novedades que vea por ahí Que creo que está guay Les falta meter nada Una vez más Y ya está Y han ganado directamente 344-30 Y ya veis que han ganado Esto es el modo normal No es ranked Por cierto Es un modo de juego Pues aparte Por eso es a 300 puntos Porque el modo Clasificatorio es A 500 puntos Y ahí veis un poco el trofeo Les hará un trofeo De bronce Ahí está 102 de 120 Esa es la medalla de bronce Ojito de animación Pedazo de animación ¿Eh? Pim, pam, pum Ahí está MVP Scrobat Ahí está Ok Y ya está ¿No? Sí Y creo que ya está O sea Esto es Esto es La partida Directamente se ve así Y ya está Ahora va a jugar con Decio Si no me equivoco Porque usaba los dos Era Decio Ahí ¿No? O me ha dado algo aquí Aquí Decio Vale Vamos a ver Al Decio Decio Lo llevará con hoja afilada Supongo Fijaros la jungla Lo que cambia Tiene ahí un ludicolo Ok Ludicolo era lo que había Al principio también Del juego Ahí está Esto ya os digo Es un modo rápido No tiene nada que ver Con el mapa normal Pero aunque sea un modo rápido El mapa tiene Pila de cosas Tío Es que hay un montón De cosas para farmear Para hacer Para tal Es una auténtica locura Ahí está ¿Vale? Fijaros que Antes de la partida Aquí lo que hacen es Elegir los movimientos O sea Antes de la partida Él ya había elegido eso Por eso se ve así Creo que igual no es lo mejor Por ponerse encima Un Pikachu Pero No voy a ser yo Quien diga nada Ahí estamos Perfecto Buenísima Diría que les bajan También el daño ¿No? Es decir No ha pegado tanto Como suele pegar Un Decio Ahí Así que yo creo que Les bajan el daño También Supongo Ah es que fijaros Decio es que los explota Directamente Mira que nivel es Es un nivel que es una mierda Pero es que Los explota directamente Ya está Con que la zoomar Él se acerca a ellos El Decio es que los va A reventar No van a hacer nada Y no sé que build llevará Probablemente no lleve ni medallas Ni lleve nada Porque pega bastante poquito De normal Decio Ahí pega bastante más También eso está muy guay Que lo puedas Fijaros Mejora el ataque Y ya le pone directamente Lo que hace el ataque mejorado Lo habéis visto ¿No? O sea Que al mejorar el ataque Al subir de nivel y tal Le pone lo que hace el ataque mejorado Que por cierto Ha pillado los niveles Salaulti en otro nivel ¿No? Al nivel 8 Puede ser O me fumaba algo Porque yo diría Que era nivel 9 Y ya mejor era un ataque O sea que Diría que la ulti La pilla al nivel 8 ¿No? O no No Es nivel 10 Vale 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 Es nivel 10 Se ve raro Ya os digo Pero al final es una beta Entonces la vida y tal Se va a ver diferente Y eso Se veía así también En la beta De su momento Así que bueno Te pone también Lo que hace el buffo Fijaros que Cuando se hizo ese raysteel Ponía exactamente lo que hacía Aquí tendrán probablemente El cooldown más reducido Y demás Así que ya os digo No os preocupéis Porque esto Es un modo de juego Que no tiene nada que ver Con Con las clasificatorias Las clasificatorias son a 500 Así que vais a poder saber Cuando un gameplay es de clasificatoria O cuando un gameplay es de otra cosa Por simplemente Los puntos ¿Sabes? Si Si te piden 300 puntos Es que es una partida normal Si te piden 500 Es que es una partida clasificatoria Así de simple Ya os digo que el mapa Pues cambia lógicamente ¿Vale? O sea este mapa No es exactamente igual A este Y ahora pues simplemente Pues se mete por aquí por medio Lanza la ulti otra vez Aunque realmente Iba a hacer bastante más daño Con el ojo afilada Y fijaros que Ese snorlax se va Fuadísima de acá Ya está O sea es que snorlax fuera Explotado directamente Tienen un roto más arriba Para hacerse Que se lo pueden hacer ahora mismo Fácil yo diría No creo que les cueste mucho Y se puede hacer el rey rock también a la vez O sea 2 por 1 3 por 2 del carrefour Ahí está Perfecto Pim pam pum Ojito Cuidado con la ulti del Blastoise Se va a subir encima de ese Blastoise Mete la ulti ahí Se traga el Blastoise enemigo La ulti casi entera Nivel casi 15 El decio ahí Bueno Decio de casi nivel 15 Es muchísimo nivel Porque es que Los destrozas Es que los destrozas Directamente con un decio De este nivel Aquí no tiene tanto daño Ya os digo Porque yo creo What the fuck ¿Ha mejorado la ulti? ¿Habéis visto que ha mejorado la ulti? ¿Qué narices? ¿Ha mejorado la ulti? Me acabo de quedar loquísimo ¿Qué narices tío? Aquí se puede mejorar la ulti Me acabo de quedar loco Ya está todo fuera Ahí está todo fuera Se lleva de ahí el Raysteel No sigue subiendo el nivel Vale Ya digo yo Si esto ya también lo cambian En este modo tío ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Ok Se va al medio Que hay un Zapdos Zapdos en el medio Le mete con todo al Zapdos Se traga el muro El Talonflame Típico Talonflame Da igual que sea China Europa Norteamérica Latinoamérica Da igual Siempre se va a tragar El muro Ojito que Fijaros en que Zapdos Ya no es como el antiguo Zapdos Ahora el Zapdos Está yendo Caminando por la línea ¿Vale? O sea fijaros que va Caminando por la línea No ha paralizado todo directamente Y ha dado puntos Va caminando por la línea Como estáis viendo ¿Vale? O sea el Zapdos está avanzando Por la línea Ahí está Perfecto Pim pam pum Está atacando ahí A los enemigos Y el Zapdos Lo que quiere ahora mismo Es atacar a la torre Para paralizarla Ok Si ataca a la torre Pues la paraliza Así que ahí está ¿Ves? Ataca a la torre La paraliza Y ahora pues Tú puedes meter instantáneamente Si el Zapdos no ataca a la torre Y la paraliza Pues no puedes meter instantáneamente Esto está bastante más balanceado Yo creo Porque te da una cierta ventaja Hacerte el objetivo Es decir es rentable Hacerte el objetivo Pero tampoco es Que directamente Hayas ganado Por hacerte el objetivo O sea creo que está Bastante mejor así El objetivo Directamente Que como están ahora Los objetivos ahora Son totalmente absurdos Creo que es bastante mejor así Entonces ahora Lo que van a hacer Va a ser meter puntos Obviamente Y con eso yo creo Que ya han ganado Es decir Les quedan nada Sesenta y pico puntos Nada más Bueno ahora 15 puntos Ya están ganados directamente Les quedan 15 puntos Mete 50 y el Blastoise Y así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Os dejaré el link Del vídeo en la descripción Mucha vez me apoyo cracks Dejádmelo en comentario Vosotros que opináis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!